El hombre que tú amas, ahí lo tienes a tu lado mi amor Cumbia con Iván Robert El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa ancha y tierna la mirar Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante, sabio y inteligente El hombre que yo amo no le temía nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas ¡Arriba y arriba! Para ti mi amor, que te tengo en sus brazos Por más lejos, por más lejos que estés Siempre te recordaré ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencor ¡Arriba y arriba! Él arregla todo con sabiduría Con un solo mirarte Y alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños suelto en mi amor ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! Sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Y yo lo quiero loco, pero loco mío ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias para ti, mi amor Que te tengo grabado en mi corazón Jamás te olvidaré Porque somos, y no lo olvides ¡Iván Robert! ¡Qué bonito! Ahí estaba este tremendo éxito